¿Pero quién fue Felipe Ángeles? O sea, créeme que, aunque no parezca, mucha gente en Google, las búsquedas, las tendencias, están sobre, pues sí, quién fue Felipe Ángeles. O sea, porque el aeropuerto de la Ciudad de México se llama Benito Juárez. Ahí no tenemos ninguna pregunta. Es por eso que en excelsior.com.mx publicamos ahí una pequeña explicación que te la voy a leer porque la verdad está buena. Felipe Ángeles Ramírez nació el 13 de junio de 1869 en Zacualtipán, Hidalgo. Fue un militar académico, intelectual y humanista. Desde los 14 años fue parte del ejército al ingresar al Colegio Militar de Chapultepec con una beca. Ahí en el Colegio Militar se graduó como Teniente de Ingenieros en 1892. También fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria donde impartió las materias de Matemáticas Aplicadas y Geometría, además de escribir manuales de física. Como docente también dio clases en el Colegio Militar en las materias de Matemáticas, Mecánica Analítica y Balística y llegó a ser director de este colegio. Implementó cambios inspirados en el humanismo, cómo mejorar la alimentación, permitir a los alumnos salir con su familia en ocasiones especiales, incluir también la formación deportiva, promover la cultura, además de imponer el servicio militar obligatorio. A él se lo debemos. Esto del servicio militar obligatorio. Yo creo que por eso ahorita quien te escuchó eso ya lo va a traer muy presente. Muy bien, pues ahí está. Luego, lo que dice la biografía es que el general Felipe Ángeles también estudió en París, Francia, donde se acercó al liberalismo corriente del pensamiento que marcaría su trayectoria como académico y obviamente como militar. Ya durante la época de la Revolución Mexicana fue considerado el mejor artillero de México. Enviado a pacificar Morelos, por órdenes del presidente Francisco I. Madero, junto con Madero y junto con José María Pino Suárez, fue capturado durante la decena trágica en 1913, pero Victoriano Huerta le perdonó la vida y lo envió exiliado a Europa. Sin embargo, regresó a México para sumarse a la División del Norte con Francisco Villa. Entre sus grandes logros como estratega militar destaca la toma de Zacatecas. Fue parte del equipo del Centauro. Sí, también. Te digo que está muy buena la historia. Luego de la derrota de la División del Norte en las batallas de El Bajío, el general Felipe Ángeles estuvo desterrado también en Estados Unidos y en 1918 regresó al país para incorporarse de nueva cuenta a las tropas de Villa. En noviembre de 1919, un exmilitar villista traicionó a Felipe Ángeles, lo escondió en una cueva del Cerro de las Moras, pero finalmente lo delató a las fuerzas de Venustiano Carranza, fue capturado en Chihuahua y sentenciado a pena de muerte, la cual fue cumplida el 26 de noviembre de 1919, fecha de su fusilamiento. Y pues lo que encontré de por qué al aeropuerto de Santa Lucía, a esta base militar como normalmente la conocíamos, se llama Felipe Ángeles, a más de 100 años del fusilamiento del general Felipe Ángeles, el presidente López Obrador, decidió darle su nombre a la nueva terminal aérea como un homenaje a este personaje de quien destaca la tenacidad, justicia, disciplina y lealtad. Así es como lo dijo el presidente López Obrador. Entonces Santa Lucía no lleva el nombre de él, o sea, el nombre se le da al momento de que se hace aeropuerto internacional o se decida hacer aeropuerto. Y aeropuerto civil, exacto. Sí, antes era la base aérea número uno, Santa Lucía, así es como la conocíamos todos. De hecho, yo llegué a ir cuando justo fui a liberar mi cartilla del servicio militar, a todos los que vivimos en Ciudad de México o en esta zona del Estado de México, hacia Zumpango, Ecatepec, toda esta zona. La base aérea número uno, Santa Lucía, es donde normalmente ibas a recoger ya la liberación de la cartilla. Entonces, sí, se le da ya el nombre de General Felipe Ángeles o AIFA a partir de que se decide crear como aeropuerto civil o aeropuerto internacional. Interesante lo que decías, ¿no? Nace en Hidalgo, combate también en Morelos, hubo algo que hizo también en la Ciudad de México, entonces justo llega al Estado de México. Está en ese punto medio de lo que... Sí, en ese punto. Y bueno, el hecho de que lo hayan exiliado a Francia, de que lo hayan desterrado a Estados Unidos, o sea, la verdad es que es una gran trayectoria de Felipe Ángeles, la cual, la verdad, yo desconocía. Pero pues para eso investigamos, ¿no? Perfecto. Gracias.